un programa conectados donde hemos tenido un programa sumamente emotivo pues celebrando nuestro séptimo aniversario pero como dice este programa era mucho más especial porque también se sigue uniendo a nosotros amigos no solamente comentarista bailarín lo que ustedes quieran no se va con nosotros a esta presentación del día de hoy nuestro querido Pablo Luis Santana señores el editor eh deportivo de la primera emisión de noticias telemicro quien va a compartir una copa de champán con nosotros buenas tardes mi querida apreciada amiga y manita Ana saludos a mi querida también hermanita Karol que estuvo de happyberg en estos días bendiciones la estuve felicitando y ni siquiera me respondió nada a ver saludos felicitaste ahorita te mando el saludo saludos menos mal que en este momento no estaba aquí porque hubiera sido un mes de y saludo a toda la vasta audiencia que cada día está en sintonía con este programa que es un toque de queda esta hora conectados para que tengas una idea mi amor mira y como dice la canción entre los toques de queda también está el dopaje que 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 nosotros hablábamos ahorita de beto pero ahora mismo tenemos también los petos en los peloteros así es Pablo ese dolor de cabeza que se ha convertido para la república dominicana en el caso de los peloteros dominicanos que han salido pues eh con su alto nivel de dopaje háblanos de eso mira eh es lamentable que en la república dominicana eh muchos atletas se tengan que que tengan que abor que abar que que diríamos que aferrarse al uso de sustancias prohibidas para en determinado momento tratar de rendir un poquito el rendimiento desde un desde el punto de vista práctico una vez colocándose en el punto de vista de la de la atleta valga la redundancia trata de como de de entenderlo un poco porque son seis meses de frío calor eh vicisitudes todos los días jugando no hay día de descanso llega un momento en que el cuerpo te falla tu organismo no no responde igual entonces tú necesitas una motivación extra una ayuda extra no estoy justificando no vengo aquí a justificar lo que entonces muchas veces pasa quizá por desconocimiento porque ahí en Estados Unidos por ejemplo una huina azul que tú te la tomas aquí normal me duele la cabeza tengo fiebre te la tomaste y tú te la tomas normal pero eso te aparece como sustancia prohibida pero cuando yo cojo rabia y pique y me excusa por decirlo siempre cojo rabia y pique cuando tú tienes 300 millones de dólares en tu cuenta que tú puedes pagar un médico médico personal un terapeuta personal un trainer personal un relacionista público un nutricionista que personal que tú tienes dinero para eso y tú sin embargo a tratar de tener todos esos recursos tú apela a eso ha pasado varias veces con robinson ganó un tipo con un contrato de más de 200 millones de dólares con los metros recientemente con fernando tatis 300 millones con los padres y la gente dice pero wow si es un tipo que que en realidad no tiene nada que lo que pero un tipo ya con 300 millones de dólares en su cuenta personal que tú dices pero que es que no hay manera de tú justificarlo no hay manera entonces actualmente el 57% de los peloteros que han dado positivo por sustancia prohibida en las mayores son dominicanos wow o sea estamos hablando que de cada 10 peloteros que han dado positivo seis aproximadamente seis son dominicanos eso no es posible y es lamentable que a nosotros nos vean como los tramposos nos vean como los que hacen lo que violan las leyes lo que hacen la trampa valga la redundancia y no debería ser así porque nosotros cuando hablamos de dominicanos tú sabes lo orgulloso que uno siente cuando uno escucha mencionar a pedro martínez que hay una calle en boston con el nombre de david ortiz sin sello sin nada que lo tache que frente al estadio de los gigantes san francisco hay una estatua con juan marichal o sea uno se siente orgulloso de eso pero cuando tú te encuentras con otros tipos que empañan la imagen de eso eso afecta no sólo a la clase peloterina a las grandes ligas ni a los peloteros afecta a toda la república la marca de república pero que nos ven como tramposos en el exterior viéndolo desde otro punto de vista en muchas ocasiones es el medicamento que utilizan tú mencionaste que para un dolor de cabeza quizás se toman una una winasoro lo que sea pero esa persona que lo hacen de manera que no no lo hacen premeditadamente que solamente se toman una pastilla para ignoran que le puede porque entonces tipificarlo como dopaje si realmente no fue esa la intención o fue muy mínimo el porcentaje que encontraron en la sangre tú sabes que es lo que pasa que hay mucha gente no lo sabe son tan bandidos algunos porque esa es la palabra que hay que utilizarla que no es simplemente que se tomen esa sustancia que está prohibida ahí no es el problema en el caso de robinson ganó por ejemplo se toman un diurético para tapar entonces esa sustancia que está prohibida oh my god eso que a mí me llamaba mucho la atención que utilizaban el diurético mencionando por ejemplo la marca la hidrocloretesina y que le salía que eso era una sustancia prohibida pero señores nosotros tomamos hidrocloretesina cuando cuando no podemos hacer prohibida por eso que aún seis meses después todavía te sigue dando positivo porque por ejemplo se tomaron la y escúsenme que utilicé ahorita el nombre del medicamento no importa valga la cuña medicamento si un medicamento cualquiera para la factura para el dolor de cabeza o la fiebre lo que sea y ese medicamento entonces está prohibido me tomó el medicamento y ellos saben que está prohibido hay uno muy famoso no quiero mencionar el nombre para no darle publicidad que eso lo utilizan los fisiculturistas lo que están haciendo ellos lo utilizan también para asuntos de masa muscular pero qué pasa ellos saben que está prohibido pero para tapar ese se toman entonces otra otra sustancia que ahí es donde entonces caen en el doble en el doble entonces ellos piensan que será limpiado pero tú sabes que lo peor lo que más otra cosa que me da rabia la excusa barata que utiliza yo no sé cómo esa sustancia llegó a mi cuerpo porque yo de verdad no sabía que yo como que tú no sabes lo que tú quieres lo que tú consumes y además tiene personas en su alrededor que le dicen mire ese medicamento tiene este y esta tú no es que casi siempre en el 98 por ciento de los casos es un segundo que se lo que se lo inyecta o se lo da a consumir este es un tema que nosotros queremos desmenuzarlo así pero no tenemos tiempo tiene que volver necesitamos que vengas con tiempo apúntate desde ahora para verificar la agenda y hagas en tu espacio porque lamentablemente tenemos que tenemos que adoptar esta lista que yo trae acá de todos los peloteros dominicanos que han dado positivo esa clase que guarda el programa completo así es que pablo de verdad que estamos muy agradecido contigo lástima que no tuvimos mucho tiempo para compartir contigo no yo pido mil disculpas que fue la culpa fue eso nos va a convenir a nosotros yo estoy invitada hoy verdad pero ella pasa ya para nosotros finalizar pablo una vez más gracias por estar con nosotros en estos siete años que tenemos de aniversario una vez más te decimos que las puertas están abiertas porque tenemos que desglosar ese tema por completo felicitar gracias